El equipo de Bocodio está trabajando desde el mes de diciembre, estamos con la dejanza de tener un puesto en el centro de la ciudad, la persona que está participando para llegar a la final, para que puedan llevarse la primera liga, puedan disfrutar de la aplicación con el amigo Caleo, esperando el retorno del amigo Caleo, que van a llevar a profundizar el equipo en la parte del estrellero, y con los criollos van a contar con condenares 100%, y la prota reincorporación del señor Medellín, viene de la liga.